Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Hoy estamos a 9 de abril del año 2022 y hoy te platicaré cosas interesantes que ocurrieron el 5 de abril en el Congreso del Estado de Durango. Te platicaré acerca de la clausura simbólica que hizo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Te contaré también acerca de una cita que habíamos quedado con el profesor Lorenzo Salazar Luzano para el viernes, para el día de ayer 8 y desafortunadamente ya no pudo suceder. Te platicaré cómo y en el Congreso ya en sí, antes de la clausura, se dio a cabo una reunión ordinaria. Y en esta reunión ordinaria, desde hace mucho tiempo que no se daba una discusión en forma respecto a los temas educativos. Habló el PRI, habló el PAN, unos a favor, habló Morena, por supuesto, unos a favor y unos en contra. Te contaré todos los detalles en un momento más. Iniciamos. Pues como siempre, antes de comenzar, te voy a solicitar de favor que le des me gusta a este video. Compártelo por favor en tus redes sociales. Entre más me gusta le des, más contenido, más llega a más personas. Así es que, de favor, no lo olvides. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y, por supuesto, que cuando te suscribas en la plataforma de YouTube, actives todas y cada una de las campanitas para que esta plataforma te notifique cada vez que yo tenga nuevo contenido disponible para ti. Pues sí, hombre, el día jueves platiqué, le mandé, le estuve marcando al profesor Lorenzo Salazar Lozano. No me contestó, le mandé un mensaje, soy fulano de tal. Entonces le volví a marcar y sí me respondió. Lo estuvimos platicando unos minutos, le decía yo que sería muy interesante que él diera la versión de los hechos respecto a lo que acaba de ocurrir, que es la marcha, los resultados obtenidos del magisterio. Y él me dijo que le parecía muy bien, pero que ese día no tenía oportunidad. Que el viernes, o sea, ayer, 8 de abril, nos podríamos poner de acuerdo. Y quedamos de marcarnos entre 11 y 12 para después de esa hora realizar la entrevista. Y yo le mandé mensajes, le marqué y pues parece que se le fue el internet, se le fue la red porque ya no recibí respuesta de él. Y es una lástima porque hubiera sido muy interesante que él de frente a los maestros les dijera cómo se llegaron a estos resultados y que incluso desglosara cada uno de los puntos que se obtuvieron. Porque algunos estaban así como que con duda. Lamentablemente pues no se pudo y no se pudo porque pues ya no contestó los mensajes. De cualquier manera, profesor, pues si le dan permiso a los del Nacional, con mucho gusto me marca y yo sí le respondo y sí lo entrevisto con todo el gusto del mundo. Vamos a empezar con esta primera nota. De hecho ocurrió el final, pero quiero que lo veas primero porque es interesante. El profesor Rafael Montes clausuró simbólicamente, claro, el Congreso del Estado tras una discusión donde se enfrentan dos bandos. Uno, los que están a favor, que son Morena, en este caso en la voz del diputado Eduardo García Reyes y los que están en contra, los que dicen que todo esto es culpa del gobierno federal. ¿Y quiénes son ellos? Pues los del PRI, los del PAN y los del PRD. Obviamente que todos y cada uno de nosotros podemos estar en el partido que nos convenga, que nos interese, que responda políticamente a mis intereses personales de grupo o porque tengo amigos y conocidos ahí o porque me agrada estar ahí. No hay ningún problema. Sin embargo, lo que sí debemos de tener muy claro es lo que piensan cada uno de ellos respecto al tema educativo porque ese tema, ese tema sí nos afecta a todos los trabajadores de la educación en toda la República Mexicana. Vamos a comenzar pues con el profe Rafa Montes y lo que dijo después de esta sesión ordinaria del 5 de abril del Congreso del Estado de Durango. Hoy los compañeros de coordinadora aquí nos escuchamos clausurando. ¿Por qué? Porque los diputados del PRI y los diputados del PAN lo votaron a favor, perdón, lo votaron en contra. Están a favor del gobierno, pero están en contra del magisterio. Por tal motivo que estamos, compañeros, luego nos volveremos a organizar para salir a las calles y exigirle al gobernador que nos pague de manera inmediata. No estamos de acuerdo, hay que señalarlo, en los abonos chiquitos que acordaron los charros del sindicato, ¿verdad? Ya que incluso las últimas, los últimos abonos que van a dar estamos hablando de mayo, junio y julio. Y seguramente al gobernador le va a interesar poco o nada pagarnos. Por eso es que nos encontramos aquí, clausurando este recinto tan importante. Gracias. Bueno, el gobernador nos debe 500 millones de pesos, somos de la sección 44, los de la CENTE. Dio un abono de 200 millones y tiene otro adeudo de 300 millones. En las movilizaciones exigíamos que nos pagara la totalidad, pero Lorenzo y parte del comité o casi la totalidad del comité votaran a favor de que nos dieran pagos chiquitos. Desde un principio lo mencionamos, el CENTE no somos COPE, el CENTE no somos Electra, es dinero de nosotros que de manera ilegal lo estuvieron reteniendo y no llegaron a donde tenía que llegar, que era fuerte a hobby, a pensiones y otras dependencias. Por ello es que estamos hoy clausurando. El día de ayer el diputado Eduardo García subió un punto de acuerdo, exigiéndole al gobernador que nos pagara de manera inmediata. Y resulta que los del PRI y los del PAN lo votaron en contra, porque son serviles al gobernador, son gatos del gobernador. Ellos no representan al pueblo, ellos representan los intereses gubernamentales, por desgracia. Por ello es que el día de hoy, como coordinadora, venimos a clausurar este recibo federal. Ahora ustedes se sienten traicionados porque este acuerdo de dar un plazo hasta junio, pues se tomó con los líderes y los líderes y los líderes. Pues sí, nos sentimos traicionados del líder y de quienes lo votaron a favor. Yo soy parte del comité. Y no es tu guay. Y claro que estuve ahí y lo voté en contra. Fue el único voto que salió en contra. Todos los demás, de manera vil, votaron a favor de que nos dieran esos pagos chiquitos. Yo no sé con qué cara ahora, yo no sé cómo van a mirar a los ojos a los compañeros de la base, porque los acaban de traicionar. ¿Ustedes ya reactivaron las labores? Ya, se reactivaron las labores. Incluso comentarles que el día lunes ni siquiera era ya necesario suspender las labores. Y el acuerdo estaba dado desde el día domingo. Hoy, ese día, los maestros nada más se quedaron en su casa. Ya no salieron a pelear, ya no salieron a nada. Porque desafortunadamente ya habían pactado con el gobernador desde el fin de semana los abonos chiquitos. Bueno, pues obviamente el profesor Rafael Montes, de hecho, un día antes de que se hiciera la reunión con el gobernador del estado, tú lo recordarás, aquí te voy a dejar una etiqueta justamente con la entrevista que me daba por la noche respecto a la votación que se hizo en el seno del comité ejecutivo seccional. Ahí se votó si se aceptaban los abonos chiquitos. Y el único voto en contra fue el del profesor Rafael Montes. Y estos son justamente los argumentos que él tiene. Ya en la sesión ordinaria, quien hizo el planteamiento de este tema fue el diputado Eduardo García Reyes por el partido de Morena. Esto fue el día 5, te repito, te voy a dejar el link aquí abajo por si quieres ver toda la sesión para que veas que yo no te miento y no te engaño. Vamos a ver lo que dijo el diputado Eduardo García Reyes. Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras diputados. Una vez más, subo a esta tribuna a hablar de un tema ya verdaderamente indignante. Una vez más, el gobierno del estado haciendo de las suyas con el gremio magisterial. Una vez más, demostrando que no les importan los maestros de Durango. Fuimos testigos en días pasados de cómo nuestros maestros y maestras de nuestro estado hicieron paro de labores como protesta de una clara ingobernabilidad, ya que se la deuda al pago, al servicio de vivienda, a financiadoras y aseguradoras. Hasta el día de ayer se tuvo respuesta por parte de las autoridades estatales, ya que por medios de comunicación se difundió que supuestamente se había llegado a un supuesto acuerdo con el magisterio. Lo volvemos a repetir. Tenemos un gobierno que sólo reacciona, pero no acciona. Ojalá que esta vez el gobierno del PAN sí cumpla. Y lo digo porque sólo le quieren tapar el ojo al macho. Simulan que ahora sí van a cumplir. Pero no, compañeras y compañeros. No todos los docentes están de acuerdo con la imposición de un acuerdo realizado en lo oscurito. No toleraremos que jueguen con los maestros. Con abonos y pagos chiquitos. Deben de liquidar el pago antes de irse, antes de que termine su sexenio. Exigimos que se cumpla el pago completo del adeudo al magisterio. Porque como, fíjense, están buenos para descontar. Porque a los maestros les descuentan cada quincena de su salario, estos diferentes conceptos. Pero no son malos para pagar. El día de ayer también salió el Ejecutivo Estatal a decir que los días que los maestros y maestras han hecho paro, no se les pagarán. ¿Es una amenaza o es una burla? Fíjense lo que está haciendo el gobierno represor. Cuando salen los maestros a luchar justamente por sus demandas y entonces les quieren dar palo. Los maestros no están exigiendo demasiado, están exigiendo lo justo. Porque déjenme decirles que se les deben más de 500 millones de pesos, lo que está afectando a 14 mil hogares de trabajadores del magisterio. Dinero que es de los maestros, porque cada quincena se hace el descuento. ¿Qué está pasando con este dinero? ¿El gobierno lo está utilizando de manera indebida o dónde está ese dinero? Esta situación es verdaderamente injusta porque es dinero ya trabajado, no hay dinero en el fondo de pensiones, no hay préstamos para créditos FOBI, es indignante que se toleren esas acciones llenas de corrupción. No dejaremos que el magisterio quede en estado de indefensión por una mala administración del gobierno estatal y como diputado pero sobre todo como maestro haré lo necesario para proteger y defender los derechos de todas y todos los maestros que han sido afectados en sus pagos. También exigimos que se cumpla con el pago de los quinquenios. Una y otra vez hemos sido testigos de que por años han ignorado la petición de nuestros maestros a que se les pague lo que por derecho les corresponde. Hoy se vulnera la economía de nuestros maestros y maestras. son ellos que pese a las circunstancias no bajaron la guardia y aún en tiempos de pandemia no dejaron a nuestros hijos desprotegidos y el aprendizaje y la labor de la enseñanza llegó hasta nuestras casas. Es injusto que pese a todo esto se dejen de lado sus derechos y que finjamos como legisladores que no está pasando nada. Los invito a que alcemos la voz por todo nuestro magisterio. No seamos cómplices de más atropellos para el gremio educativo. Ellos merecen todo nuestro respeto. Como integrante de la Comisión de Educación y aún más como maestro lagunero me uno a las inconformidades planteadas por mis colegas. Basta de gobiernos ricos y pueblos pobres. Dejemos atrás los actos de impunidad y corrupción. Hoy se debe de gobernar con principios y valores. A pocos meses de que se vayan nos sigue quedando claro que nunca buscaron el bienestar de la sociedad duranguense. Es cuanto, señor presidente. Este fue el diputado Eduardo García Reyes hablando obviamente en favor del magistario solicitándole a los partidos políticos al Congreso del Estado pues que intervenga ante esta situación de malestar de los más de 14 mil maestros estatales del Estado de Durango y también de muchos federales porque algunos de ellos son afectados porque solicitan créditos FONACOT entonces sacan sus créditos quien realiza el descuento pues el gobierno del Estado de Durango y tampoco está haciendo los depósitos donde corresponde. Acto seguido la diputada por el Partido Acción Nacional Silvia Patricia Jiménez Delgado participó y esto fue lo que dijo. Con su permiso presidente bienvenidos los maestros que nos acompañan el día de hoy y reconocemos la labor y el compromiso que han tenido estos con todos nuestros niños aquí en el Estado de Durango. El día de ayer el gobierno del Estado alcanzó un acuerdo con la sección 44 que lo fundamental consistió en la realización del pago del saldo total a las compañías financieras que otorgan el servicio de préstamos a trabajadores. Los pagos sustanciales efectuados al FOBI durante la segunda quincena de marzo que permitirán retomar sus prestaciones de préstamos y ayuda de vivienda. Se ratificó el compromiso del gobernador de dejar saldado cualquier deuda relacionada con los puntos anteriores antes de que termine su administración e igualmente quedaron saldadas las obligaciones con las compañías de seguros. y el programa de pagos al que se hace referencia se podría estimar hasta en 300 millones de pesos esta cifra que se está conciliando actualmente. También quiero decirles que en el gobierno del Estado en esta administración desde el año 2014 no se otorgaba estímulo al personal administrativo y a partir del año 2017 se rescató por Durango a un promedio de 600 trabajadores de dicho estímulo por cada año en el año 2021 se otorga a 653 trabajadores la carrera administrativa en la cuestión de carrera magisterial se resolvieron a 8.170 trabajadores docentes el estímulo el cual perdieron en la conciliación de la nómina FONE que es el fondo de aportación para la nómina educativa por parte de la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Hacienda y Crédito Público se basifican a 12.930 trabajadores docentes y administrativos se regularizaron 7.843 trabajadores que cobraban en pasadas administraciones en centros de trabajo distintos a donde se desempeñaban rescatando el pago de zona 3 y el arraigo también comentarles que el tema del dinero pues realmente sabemos que de cada peso que llega aquí al Estado de Durango 56 centavos se van al gasto educativo y que si antes llegaba más bolsas de trabajo más perdón más bolsas de dinero ya no llegan las que llegaban antes por eso también es en gran medida por la cual se han retrasado los pagos pero como ha dicho el gobernador quedarán saldados antes de que termine esta administración es cuánto presidente la diputada mencionó cantidades pero al final al final de su discurso terminó echándole la culpa al gobierno federal que porque no era suficiente la bolsa económica que llegaba o el techo financiero que llega para los maestros cuando esto nada tiene que ver con presupuestos tiene que ver con descuentos que hace el gobierno del Estado y se queda con ellos bueno después de eso vamos a escuchar la participación de la diputada Sandra Lilia Amaya Rosales ella es diputada por Morena vamos a ver qué fue lo que dijo gracias presidente es lamentable que se suban a esta tribuna para tratar de confundir a la ciudadanía el acuerdo a que medianamente se llegó el día de ayer fue a que les iban a pagar pero desde luego no lo acordaron bajo una firma o bajo a un acuerdo bien establecido fueron palabras que desde luego no van a cumplir les quedan tres meses para poder pagar más de 500 millones de pesos a los maestros y por supuesto que no van a alcanzar a cubrir ese recurso están muy preocupados por la revocación de mandato muy preocupados por los niños por las escuelas de tiempo completo y nuestros maestros los maestros que cada día salen a cuidar a nuestros niños a enseñarle a nuestros niños están siendo completamente desatendidos es lamentable que de veras vengan y se den golpes de pecho y queriendo confundir a los ciudadanos que están muy preocupados por otras cosas a nivel del gobierno federal y el gobierno estatal que está haciendo con nuestro estado con nuestros maestros estatales que está haciendo los está desconociendo completamente los está maltratando nuestros maestros están completamente desesperados decepcionados y hartos de que se les esté utilizando solamente para hacer acuerdos medianos y no se les cumpla les deben bonos les deben desde luego sus sueldos a algunos maestros que todavía no se les han pagado los adeudos que algunos maestros a los que tienen derecho como es Forte como es Pensiones a ellos si se los descuenta la SEP pero la misma SEP o Secretaría de Finanzas no va y los paga a donde debe de llegar este recurso esto quiere decir que los adeudos de los maestros siguen subiendo siguen en aumento pero a ellos si se les está rebajando donde está ese dinero compañeros tenemos que exigir al gobierno estatal que nos diga a donde llegó este recurso me parece de verdad lamentable que sigan diciendo que el gobierno les está cumpliendo tienen seis años nuestros maestros exigiendo que se les paguen sus quinquenios tienen seis años la ciudadanía esperando un cambio que nunca llegó solamente hemos visto que Durango ocupa el primer lugar en corrupción gracias a ese recurso que se están robando el 39% de la población en Durango está en situación de pobreza también ahí están nuestros maestros el 59% de nuestra gente se siente insegura y en la deuda pública ahí sí me quiero detener un poco hace seis años el gobernador juraba que no iba a aumentar la deuda pública y que los responsables de endeudar a nuestro estado enfrentarían la justicia pues ni una cosa ni la otra lo que pudo haber sido una buena estrategia fue una farsa del gobierno estatal pues el gobernador terminó por aumentar la deuda y de paso unirse a los que habían provocado la deuda pública ahorita nuestro estado contempla una deuda de más de siete mil doscientos millones de pesos y en eso también entra el adeudo que se le tiene a nuestros maestros de verdad tenemos que pelear para que se les cumpla a los maestros el recurso que ellos les corresponde el recurso por el que ellos están y han trabajado durante muchos años ya basta que los maestros estén completamente abandonados por parte del gobierno estatal es cuanto presidente ya basta que los maestros estén completamente abandonados por el gobierno estatal así cierra la diputada Sandra Lilia Amaya obviamente pues se dejaron venir las situaciones en contra recuerden ustedes que vamos una y una ahora vamos con los del PRI el diputado José Ricardo López Pescador también participó y no fue a favor escuchémoslo estimados y estimados compañeras y compañeros diputados desde luego que todos estamos aquí gracias a la movilidad social que en México ha estado sucediendo hace varias décadas yo soy hijo de un campesino ejidatario sin estudios ni siquiera los los de primaria mi madre tampoco asistió a la escuela nunca no tuvo oportunidad tuvo que cuidar a sus ocho hermanos menores pero gracias al esfuerzo de esa pareja ocho hijos pudimos ir a la escuela recibir las enseñanzas de los maestros y gracias a ellos es que soy profesionista y mi agradecimiento profundo sincero a los maestros que están frente a grupo que todos los días se levantan para con la misión y el apostolado de ir a ver a sus alumnos estar con ellos enseñarles valores cimientos morales éticos y el conocimiento de la vida y de la ciencia y los hacen ciudadanos de bien en este país hoy que estamos aquí en un tema que considero que no no estamos hablando de si los maestros merecen o no merecen ellos merecen todo respeto que sus ingresos se les pague de manera puntual que todas sus prestaciones la reciban sin necesidad de movilizarse pero el tema no es ese el tema es que parece ser que algunos tienen necesidad de hacer política de todo y no hay temas de carácter financiero hay temas de carácter económico que tienen que resolverse en el corto plazo y de inmediato pero no sé si usted sepa lo debe saber diputada qué significa la partida U080 del presupuesto federal no sé si lo sabe la diputada el U080 del presupuesto federal en el año 2017 la federación le envió al estado mil cuatrocientos millones de pesos de la de la partida U080 en el 2018 bajó de mil cuatrocientos a seiscientos millones en el 2019 cero en el 2020 cero en el 2021 cero entonces dónde está el origen de la falta de recursos porque en antes del 18 Durango recibía entre ochocientos a mil doscientos millones de pesos a fin de año justamente porque Durango es de los estados que de sus recursos de participaciones le destina más a la educación y qué bueno que así sea porque la educación es el único movilizador social el único igualador social la actividad más noble y más pura que puede haber en una sociedad la educación debe ser prioridad de todo gobierno la educación debemos de cuidarla todos por eso no politicemos la educación no hagamos política con la educación hagamos justicia en las actividades laborales y en los derechos laborales de los maestros si culminamos al gobierno del estado a que les pague de manera puntual a los trabajadores de la educación a la sección 44 a la 12 y la 38 que son de 35 que son federal por supuesto que también pero sí reiterar dejar claro dejar claro ese es un tema laboral que en una mesa de trabajo se debe resolver en bien de los profesores en bien de ellos devolverles todos sus derechos todas sus prestaciones se lo merecen pero no hagamos política con ello gracias presidente bueno aquí nos damos cuenta que el diputado como que no está muy enterado o está mal asesorado quien le escribió el discurso pues no sabe no está muy avisado en el tema educativo aquí está solicitando que se le pague tiempo a las secciones 12, 35 y 44 y nada tiene que ver con esa situación pero bueno repito hay dos bandos los que están a favor los que están en contra a favor Morena PT Aliados Verde en contra PRI, PAN y PRD tú puedes ser del que tú quieras por supuesto y no hay ningún problema pero sé muy consciente de quienes están a favor del magisterio y quienes no a continuación escucharemos al diputado Eduardo García Reyes diputado por Morena respondiendo a lo que le decían sus antecesores que importante que quien me antecedió en la palabra reconozca el valor del trabajo del magisterio y se quedó corto ciertamente ha habido un gran esfuerzo de los maestros y maestras mexicanas por tratar de sacar adelante el crecimiento y el desarrollo del país y específicamente aquí en Durango muchos de ellos han dejado su vida sus fuerzas su salud en las aulas qué bueno qué reconocimiento a ello pero qué malo qué malo y qué negativo que en la actualidad no metamos las manos por nuestros maestros y por nuestras maestras y que cuando hablamos de mesas de trabajo pues esa mesa de trabajo ha habido muchísimas y muchísimo diálogo pero en los hechos no se les ha cumplido a los maestros y entonces todo se queda en discurso vano en palabras que se lleva el viento porque lo que los maestros necesitan son acciones y son respuestas simplemente que se les pague a las financieras que se les pague a los fondos ese dinero que les descuentan a ellos porque fíjense se está malinformando por parte de mis compañeros diputados no es un recurso que llegue a la federación no es un descuento que se les hace a ellos de sus salarios quincenalmente y cualquiera de nosotros puede verificar en su talón de cheque que ahí les hacen el descuento para el pago del FOBI del FORTE de las financieras en estos días por ponerles algunos ejemplos he ido a gasto educativo a tramitar algunos problemas derivados de esta situación tan simple como esto a ellos les descuentan cada quincena los préstamos de las financieras pero las financieras no han recibido el pago del gobierno del estado y saben cuál es la situación de estos maestros por eso hemos tenido que andar en gasto educativo que caen en el buro estar en el buro de crédito sin ellos tener nada que ver con esa situación porque a ellos se les está descontando y entonces el gobierno del estado no le paga las financieras si los maestros caen en el buro están amulados por todos lados nuestros compañeros maestros y maestras de ese tamaño de ese tamaño es la sinvergüenzada compañeros discúlpenme por qué los maestros tienen que estar padeciendo cuando ellos se les descuentan oportunamente y por qué no por qué no se les paga las financieras muchos de ellos tienen problemas fíjense bien con gastos de defunción con cuestiones de pensión después de haber trabajado más de 30 años sirviéndole a nuestra sociedad y resulta que no reciben el pago completo de sus derechos de pensión es inhumano de verdad compañeros esto de verdad cómo lo van a justificar no se puede justificar lo que no es justificable de verdad ayudemos a los maestros y a las maestras que bastante lo están necesitando no es un tema de política no es un tema de politización es un tema de estricta justicia de estricta necesidad de nuestros docentes comentarles pues que dónde está el origen el diputado pescador dice que dónde está el origen de la falta de recursos y dice que llegaban bolsas llegaban recursos y ya no llegan ese no es el origen del problema afortunadamente somos maestros y he sido director de instituciones de educación superior maestro por casi 40 años y tenido contacto por muchos secretarios de educación y muchas mesas de negociación con el sindicato nacional de trabajadores de la educación saben cuál es el origen de este problema la irresponsabilidad de exgobernadores tricolores y azules ese es el origen porque crearon muchas plazas y crearon muchas horas y dieron muchos nombramientos sin sustento federal sin sustento oficial de tal manera que ahora el gobierno del estado no tiene los recursos para poder cumplir y si en su momento con fines electorales crearon muchas de esas plazas y de muchas de esas horas que ahora no hayan cómo cubrir ese boquete ese es el origen la irresponsabilidad de exgobernadores tricolores y azules de tal manera que ahora no nos queda lamentarnos o buscar culpables yo los invito a que como legisladores busquemos la solución en el grupo parlamentario de morena estamos viendo cómo atender esto y los invitamos y como secretario de la comisión de educación yo los invito a que revisemos finalice por favor este importante tema gracias señor presidente gracias pues ahí está la invitación del diputado Eduardo García Reyes para buscarle una solución positiva a este asunto de los maestros así es que ojalá que de verdad respondieran el PRI el PAN y el PRD a este llamado pero lo veo complicado vamos a escuchar ahora te acuerdas que te dije que era la primera vez que se había hablado tanto acerca de este tema educativo y eso es eso es bueno eso es eso es lo correcto si hay un tema un tema conflictivo un tema polémico hay que tratarlo y hay que además buscarle una solución como dice el diputado Eduardo García Reyes nuevamente toma la tribuna la diputada del PAN Silvia Patricia Jiménez Delgado para decir lo siguiente también como integrante de la comisión de educación también estoy preocupada por el tema educativo siempre hemos reconocido el trabajo no nada más ahora diputado siempre lo hemos reconocido y lo reconocimos más en los tiempos de pandemia en donde vimos que realmente trabajaban más de lo normal en tiempos de pandemia no podemos decir diputada que ya se me fue no podemos decir no podemos decir si el gobernador no va a pagar porque todavía no se termina el sexenio él ha empeñado su palabra y lo ha dicho lo ha dicho que antes de que termine esta administración dejarán saldados todos los temas pendientes que están de dinero no nada más en lo que se respecta al sistema educativo si es cierto que efectivamente Durango es uno de los pocos estados donde la mayor parte del presupuesto se va al gasto educativo y antes se le apoyaba por esta misma situación cosa que ahora en este gobierno federal no se le apoya entonces es complicado el tema del dinero es sumamente complicado en todos los aspectos y más para el gobierno entonces yo creo que sí le debemos de dar el beneficio de la duda al gobernador si antes de que termine a días que termine y no se ha pagado entonces podremos venir a pelearnos aquí en este congreso por lo pronto como integrante de la comisión de educación aquí junto con el secretario de la comisión veremos la manera de cómo resolver lo más pronto posible este tema es cuanto presidente ella es miembro también de la comisión de educación y ella dice bueno pues hay que darle el beneficio de la duda al gobernador del estado si antes de que termine no paga entonces si podremos venir a quejarnos pues sí nada más que si ya ya no está el gobernador pues aquí la reclama ya son son gritos al aire participaciones al aire bueno vamos a escuchar por el PRI ahora a Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez este discurso que él dio a mí se me hizo un tanto ambiguo muy político pero bueno vamos a ver qué piensas tú escuchémoslo compañeros maestros que están esta tarde aquí en el congreso conforme he escuchado los planteamientos de cada uno de mis compañeros a partir del pronunciamiento del diputado profesor Eduardo y sus consecuentes intervenciones me parece que no podemos ver el tema como un asunto global es mi punto de vista es decir entiendo perfectamente que hay recursos que se rebajan a los maestros y que deben de ser regresados en las condiciones en que tengan pactadas sus condiciones por parte de quien les rebaja a esa nómina y si hay alguna cuestión que no sea conveniente que no esté bien hecha en esa parte yo creo que nadie de nosotros pudiéramos oponernos a que se conduzcan las actividades para las actividades necesarias para que en algún caso puedan fincarse responsabilidades y atenderse las cuestiones que los propios profesores exigen en esa parte en segundo yo diría que estamos frente a un fenómeno también insoslayable de una dificultad grande económica del gobierno del estado de Durango aparte la cuestión de lo que les rebajan que debe tener un tratamiento especial y un procedimiento especial al que los propios profesores pueden acudir eso no deja de dar claridad en la dificultad que tiene el gobierno del estado en términos financieros y que la cuestión educativa como sabemos se lleva un gran número del porcentaje del ejercicio del gasto público del gobierno del estado y yo diría que una tercera parte es consecuencia de esta sequía financiera del gobierno estatal y si es cierto que no queremos nadie hacer política con este tema vayamos entonces todos los miembros del congreso a buscar como entre los órdenes de gobierno todos los órdenes de gobierno incluido el gobierno federal podemos ayudar a resolver la parte estructural de esta circunstancia financiera que les diría yo compañeras y compañeros este es un tema delicado naturalmente este es un tema en el que están no solamente los profesores sino sus familias sus parejas sus hijos inmiscuidos por la situación de los recursos económicos que no han podido de alguna manera allegarse y que tienen derecho a él lo digo entonces como miembro de esta cámara y como sindicalista a mí me parece que hay que encauzar cada una de las vertientes que este tema tiene y que podamos impulsar entre todos cuánto tenemos que ponerle o qué tenemos que ponerle si el gobierno federal tuviera y tiene la posibilidad de auxiliar pues que auxilie si el gobierno estatal tiene que poner su parte y buscar la manera de tener sus sus finanzas de manera tal que salgan hacia los maestros pues que lo haga entonces a mí me parece claro que debiéramos buscar resolver el problema que no esperásemos sino que el gobierno no cumpla con las obligaciones que ya ha adquirido y que sinceramente haciéndole al adivino yo preferiría hacerle al adivino de que sí pague y no al adivino de que no pague y ver cómo ayudamos a los profesores yo por favor finalice si señor termino yo yo solamente llamaría al congreso a que respetando las posiciones políticas de quienes militan en los sindicatos de profesores no tratemos nosotros los miembros de la cámara de llevar agua con este tema a nuestro molino muchas gracias ellos insisten en que morena sus aliados y que todo este asunto de esta problemática se está usando políticamente para llevar agua al molino de alguien en particular sin embargo a lo mejor los diputados del PRI y del PAN no se dan cuenta pero los maestros 14 mil maestros estamos siendo afectados por esto algunos de una manera otros de otra algunos no se les han pagado los seguros de sus deudos algunos quieren un préstamo y no lo obtienen algunos quieren conseguir una casa o quieren conseguir dinero en algún lado en alguna institución financiera para una operación y no pueden porque están en el buro de crédito nos afectan a todos de distinta manera y a lo mejor esto al señor no le parece pero está ocurriendo y nadie lo inventó no lo inventó el diputado Eduardo García Reyes ni yo ni los 14 mil maestros no es inventado no es para jalar agua al molino de nadie eso es lo que yo creo y ya para finalizar le respondió el diputado Eduardo García Reyes y vamos a ver qué es lo que dijo agradecer como siempre la sensatez del diputado Pacheco y qué bueno que llegamos a un punto de acuerdo aunque no sea un punto de acuerdo comentar que es urgente yo estoy de acuerdo con lo que él plantea es urgente que como congreso atendamos un tema toral un tema neurálgico de las finanzas del gobierno del estado porque al destinarse 56 centavos de cada peso y entonces cualquier resfriado que tenga el magisterio le provoca un grave problema a las finanzas del estado eso tenemos que reconocerlo y desde la comisión de educación ahorita comentaba con la presidenta la diputada Sugey tenemos también que atender este importante tema nosotros como grupo parlamentario ya estamos platicando con algunos legisladores federales con diputados federales para ver qué solución ha habido en otros estados por ejemplo en el estado de Michoacán la federación atrajo la nómina educativa y al parecer si terminaron con el problema tenemos que revisar qué experiencias ha habido en otras entidades y qué posibilidades tenemos de acabar con este problema tan añejo compañeros y tomo la palabra del diputado Pacheco en el sentido de cómo solucionar tanto oral el tema ¿por qué? porque llegue quien llegue compañeros hablando un poquito del tema electoral llegue quien llegue al gobierno estatal va a tener esa broncota quien asuma el mando del ejecutivo en el mes de septiembre de inmediato en noviembre y en diciembre va a tener un problemón eso se avecina y eso va a ser seguro pero si desde este congreso hacemos el esfuerzo desde ahorita de ver cómo atendemos esta situación pienso que podemos encontrar el camino correcto el camino adecuado para que ya el sector educativo no tenga estas carencias y estos problemas y sanar las finanzas del gobierno del estado agradezco agradezco la participación del diputado Pacheco y tomo la responsabilidad como secretario de la comisión de educación con la diputada de empezar a revisar este importante tema gracias así se puso de interesante esta sesión ordinaria del 5 de abril del año 2022 ahí en el congreso del estado es la primera vez desde hace mucho tiempo que los temas educativos son verdaderamente tocados ahí obviamente hay dos posturas no y debes tú de ser muy consciente de esta situación los que apoyan al magisterio son Morena PT Verde los que están en contra o no sé si estén en contra pero definitivamente a favor no están PRI PAN y PRD voy a leer algunos comentarios quería leer unos dos a favor y unos dos en contra pero ya le estuve buscando aquí y no hay ninguno a favor así es que pues con la pena Blanca Amaro en la entrevista del profesor Adán publica lamentable situación una vez más la base magisterial totalmente decepcionada por la sarta de mentiras que los líderes sindicales entre comillas quieren hacer pasar por verdades por esta forma de proceder de los dirigentes sindicales se nota que subestiman tanto a la base creyéndolos tal vez incapaces de volverse en su contra y olvidan que el hartazgo es un enemigo muy poderoso Cintia Amaya de la entrevista también del profesor Adán dice ya basta de ser la burla del gobierno es el momento de tomar acciones pero nosotros porque el dirigente no lo hará Juan Gerardo Alba Belmontes también en el video de la entrevista del profesor Adán dice en atención a la autocrítica diré que considero comprensible que toda esta faramalla política haya engañado a los maestros con poca experiencia y años de servicio docente pero a los que ya pasamos de los 25 o 30 años de servicio mi caso soy profesor jubilado a ellos no no los puedo justificar y es que cuántas veces ya ha ocurrido esto muchas veces hemos visto llegar a oportunistas que al amparo de la base han entregado nuestra confianza al gobierno patrón a cambio de beneficios personales en la laguna lo dijimos en reuniones con compañeros jubilados estos son tiempos políticos y de posicionamiento debimos estar y permanecer escépticos debimos también haber participado del reclamo pero desde otra trinchera la de los inconformes eran muchas las voces de los que ya sabíamos que seríamos decepcionados pero también fue mucha la desorganización y desconfianza entre estos los eternos inconformes la lucha sigue gracias con Gerardo Alba Belmontes un saludo a todos los hermanos de la comarca lagunera que siempre están al pendiente de estos videos vamos a leer otro como no Gerardo Trujillo dice lo siguiente saludos profesor excelente información desafortunadamente el error de los compañeros del comité seccional 44 buscan hueso político nueva alianza fuerza turquesa PRI PAN PRD etc es aquí donde radican los ideales radicales de los líderes los derechos laborales se pueden negociar a moneda de cambio perjudicando a la base a las familias y exponiendo el bienestar de las familias respeto a la estructura del CENTE más no a los que actualmente nos representan lo que va a ocurrir será un movimiento donde se les saque de las greñas empujones y la verdad si son muy cínicos igual que el gobernador del estado como siempre saludos desde Gómez Palacio Durango una vez más un saludo enorme a nuestros amigos de la laguna pues ahí están no hay desafortunadamente ninguno a favor así es que pues así lo vamos a dejar pues ahí está una vez más te presento los hechos las entrevistas las declaraciones y pues a la espera de ver qué más ocurre ya no va a pasar nada en estas dos semanas de vacaciones regresando veremos también se iba a pagar una quincena y una prima y no hay no hay prima ni ningún pariente y tampoco quincena pues así las cosas yo soy Ricardo Ríos Contreras te agradezco enormemente que hayas llegado a este punto del video recuerda darle me gusta entre más me gustas tenga pues más se recomienda en las redes sociales también si no te has suscrito bueno pues te pido de favor que lo hagas ahí en la plataforma de YouTube y actives todas y cada una de las campanitas de notificación para que te enteres cada vez que yo tenga un nuevo video y nuevo contenido disponible completamente para ti gracias nos vemos en la siguiente sección de noticias bye bye chau